¿Quién me lo diría? La regué contigo, no vales la pena Pues me resultaste muy interesada y pa' colmo ligera Parecías otra y con tu cara de ángel todo te creía Yo estaba seguro que al fin encontraba el amor de mi vida ¡Qué gran error! ¿Quién me lo diría? Pensé que eras fiel y andas de rama en rama Me sacaste de onda con mis propios ojos y que me engañabas Basta con mirarle que trae buena troca, rancho y buena ropa Pierdo la exclusiva de morder tu cuerpo y recorrer tu boca ¿Hay quién me diría? Me costó una herida y ya no quiero verte Esto aquí termina, no soy un payaso para entretenerte Este es el momento en que te digo Te me largas para siempre